Vamos a llegar al siguiente tema para todas las bandas de alto nivel que hoy se encuentra presente Se llama Linda y Coqueta para esas mujeres hermosas que hoy se encuentran presentes en esta super ocasión para todas las bandas de alto nivel Que hoy nos acompaña, vamos a irla Una curia suavecita para dedicársela para toda la banda de los primos gallos El Nandito Niños solideros Para el sol y Elizabeth Para ti, mujer bonita Bandas unidas Rimos locos Angelitos de metal, pato, sur, trase Canalitos, quiz, discos, el paz, taler Y su amor dulce Eres muy bonita Por eso de ti me enamoré Eres una muñequita Pa' la famosa Pella Alex y los morros a dos man Organización Hilario Espilar Chupetón Dormir Babo Tundun La Banda Coqueta y Atre De altísimo nivel Malditos Misteriosos Ser mi mujer Y Toluca Nos, no te dejaré Lupita la reina de las cabinas El grancito Organización de cuatro Giovanni de San Miguel El Rufio Digo yo me cae El Rufio Los dos te dejaré Sonido Constelación 82 Porque el reloj marca el tiempo El tiempo es la diferencia Juanilo Constelaciones es la máxima potencia Lo dicen los de sesiones MK El Isidro Tarzana Digo Angelito Xemayá Echale sabor Es la música y el sabor de los reyes Linda y coqueta La güerita Yuli Departe de Islas Rocas Para su mamá de Hernando Cumpleaños Felicidades Allí en su fábrica Solo te amo a ti mujer Hermosa Como una rosa Que venga pa' Roberto Donares La güerita Yuli La niña de los ojos bonitos La hermosa Yuli Y en la boca Lupita la reina de las cabinas Lucerito Estelares del sabor No es cierto Inquietos más 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 No te dejaré El Isidro Tarzana Segue un bien perro en mi herida Lo digo yo Organización en el adiós Va el famoso Darfín el piloto Chupetón el bravo Ni lo Toda la banda reveladora Y es que Cuando camina El Isidro en la CNH Te voltean a ver Y es que Es un sonido Con estelación Y entre los Morritos misteriosas Los patitos Cuacuac Chuspita La pareja más tóxica De Toluca Luli y Liza Rojas Pandilacruz y Manía 82 Mis malditos misteriosos San José Te dejaré Te dejaré Te dejaré Te dejaré Te dejaré Con estelación 82 Conmigo yo me casaré Para el payeche No, no te dejaré Echale sabor Echale sabor Tantún Carlos Ramírez Alcántara San José Del Rincón Te voltean a ver Angelitos Zulvina El famoso Uli Mando Alex Yolitas Bajitos De la 16 El Thunder Las tóxicas Mary Piri La famosa Tella Maniática Kiss Mira Que está ya atrevida Echale sabor Solo te amo a ti Linda y coqueta Hermosa como un rosa Que pronto yo la cortaré Echale sabor 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 No, no te dejaré No, no te dejaré Son de Constelación 82 Nosotros te hicimos 1, 2, 3 Ya contigo no hay otra vez Cuando caminan Los pequeños güines Te voltean a ver Hay vos locos Toda la banda reveladora Constelación 82 Y esto es tuyo Ese Chris Pikachu Manditos misteriosos Atulco Morrasupa Linda y coqueta Ya llegó la güera del amor Y sus tres amores Patrinoshi El pequeño ángel Todas las chicas Las hermosas hermanas Seban aquí José Fina Gigi Coni Hermosa como un arroz Chamacos arque locos Toda la banda de la 18 de marzo Ese es el siglo Por eso de ti me enamoré Echale sabor Echale sabor Hasta que Dios y la Virgen de Guadalupe Lo decida Como si seremos La mejor organización del momento Talmoloye de Juárez Nios hermoso El señor El taller Elizabeth Josué De mi cabo Digo yo Constelación de corazón No te dejaré Soy sonido Constelación 82 Primos gallos Las tóxicas Pequeños blancos Los perros Te voltean a ver Locos, 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 locos del barrio El Goren El Goren Gerardo López Canto Tomasito Chaula El S82 Siempre apoyando con selección 82 Canto Sub3 El famoso Gasper Toda la banda de San Peter Loquito Shorever Guadalupe La Bella No, no te dejaré Linda y coqueta Linda y coqueta Coqueta y abegida La güerita Yuli Lobito Upa Upa Gabitos Vaquitos de la distancia Rey Hernández Para el panza verde La familia Corona Hasta León Guanajuato Inactivos El famoso Drecker La pequeña Pau Morra Zupa Esta noche Sonido Constelación 82 Hola amigos Soy Cumbiaman Y te invito a suscribirte A Cumbiando el Mundo Dale like Y comparte Nuestros videos No olvides activar La campanita Para seguir Cumbiando el Mundo Nos vemos En el próximo video Hasta la vista Amigos A Cumbiando el Mundo A Cumbiando el Mundo A Cumbiando el Mundo Mundo Otra vez